Siguiendo con las recetas navideñas o festivas, bueno que realmente esto no tiene fecha, esto las puede preparar cuando usted guste Hoy vamos con un chanchito horneado, pero antes de empezar con la receta les quería pedir un favorcito Que así pueden seguirme en Instagram, es una plataforma donde todavía no he crecido pero la verdad no le he dedicado mucho tiempo Y pues me gustaría crecer ahí también, así que les agradecería mucho su apoyo Siguiendo con la receta, yo estoy usando costillita de chancho que esto tiene más sabor, quedan más buenas Recuerde, la carne con hueso siempre va a tener más sabor que la carne así solita Y otra cosa, siempre que compre carne, trate de comprar carne que esté fresca, que se vea rojita con color, que no se vea vieja Y en el caso del chancho, que no tenga tanta grasa entre la piel y la carne porque así va a quedar más rico Esto usted la puede condimentar al gusto, recuerde que yo solo le aporto ideas, pero aquí les comparto los ingredientes que yo usé Ajos machucados, especias, también agregué mostaza, consomé de pollo, sal, naranja agria, orégano seco Esto se lo integré muy bien a los pedazos de carne, yo cocine 4 pedazos en total, pero los condimenté por separados Porque no tenía suficiente espacio para que agarrara muy bien el condimento de todos los pedazos Una vez que esto quedó condimentado, lo tapé y lo metí a la refri Esto lo dejé por 2 días en la refri y al día que iba hornear el chancho, preparé el recadito Y para esto en la licuadora agregué tomates, orégano seco, masa, masa de maíz, no más seca sino que masa Puede hacerlo con más seca, sí, pero le va a quedar como un poquito duro el recadito, no le va a quedar tan bueno como queda con la masa También agregué cebolla morada, puede usar la que guste, pero para mi gusto siento y pienso que esta le da mejor sabor a las comidas También agregué ajitos y achiote de una vez para darle color Para poder licuar muy bien esto le agregue agua Licua muy bien a modo que se integraran bien todos los ingredientes que queden bien licuaditos Que no queden pedazos grandes de cebolla ni de ajo Y ya que esto está licuado lo pasé en un traste, en una pana Le agregue otro poquito de agua para lavar las cuchillas de la licuadora porque aquí no se desperdicia nada Y esto lo condimente con un poquito de mostaza, consomé de pollo, también le agregue salsa negra o salsa inglesa como usted la conozca Sal, recuerde las cantidades son al gusto También le agregue especias, integre muy bien Y por último le agregue naranja agria Aquí el punto para que este recado quede bueno es que tiene que quedar un poquito acidito Si usted nunca ha probado esta delicia no sabe de lo que se pierde También agregué manteca de chancho, esto hace que el recadito quede así como grasosito a la hora de cocinarse O sea en pocas palabras esto queda más bueno Ya que tenemos listo el recado ponemos el chancho en una lata para hornear O en un molde como usted le diga, moldes de aluminio Y ahí agregamos el recadito, yo ya lo agregué por todo hacia alrededor, no se lo agregué encima del chancho Porque esto dificulta que se tueste el pellejito que es lo que buscamos al final Lo tapo con papel aluminio y esto va al horno a 350 grados por aproximadamente 3 horas O hasta que el chancho ya esté blandito así como se ve en el video Y una vez que ya está blandito es momento de asar o dorar el pellejito o la piel Aquí solo lo arnicé con un poquito de manteca de chancho Esto es para que quede más tostadito el pellejito Y en la estufa yo le puse en la opción donde dice el broil o asar a la temperatura máxima Porque este horno no tiene la opción para poner 300, 400 o 500 grados Así que me tocó aquí asarlo a temperatura alta Pero así volando ojo que no se vaya a quemar ¿Cuánto tiempo? Hasta que usted vea que el pellejito está tostado Si usted tiene un horno que le tira la temperatura ahí en números pues Vendría siendo entre 400 a 500 grados que tendría que asarlo Y pues una vez que ya está listo usted lo sirve al gusto también Yo lo acompañé con un delicioso arrocito amarillo Con ensalada de papa y una ensalada de lechuga que estaba delicioso Y pues así de fácil y sencillo se prepara esta delicia Recuerde usted puede quitar, poner los ingredientes que usted quiera Y poner las cantidades que usted quiera también Aquí yo solo le aporto ideas para que usted tenga opciones a la hora de cocinar Hasta aquí el video de hoy Los espero para la próxima y bendiciones para cada uno de ustedes